En el Ayuntamiento Generaleño trabajan de lleno para que en este 2017 se cuente con este galardón que garantiza que las labores que hace van de la mano con el medio ambiente. Dentro del gran programa de Bandera Azul que existe a nivel nacional, la certificación, nosotros estamos optando específicamente por el programa, el programa madre de Bandera Azul, cada una de las indicaciones que se nos brinda, es toda una serie de requisitos que tienen que ver con el consumo interno de electricidad, que tiene que ver con la separación de desechos, o sea una serie de elementos ahí y precisamente dentro del gran programa de Bandera Azul, este es como un hijito, una ramita que es precisamente los hogares sostenibles, el cual pues ya estamos impulsando en nuestros hogares. Las labores se centran en primera instancia en el Palacio Municipal, pero la idea es involucrando las otras áreas de la institución. Como parte de este proceso se tiene que trabajar en reciclaje, en la reducción del servicio de electricidad, agua y hasta telefónico, además de la proyección ambiental hacia las comunidades. Estamos arrancando con Palacio Municipal, sin embargo, bueno, hacer la réplica en cada uno de los demás edificios pues es sumamente más sencillo, porque sabemos de la densidad que tenemos de, digamos, de funcionarios en lo que es el Palacio Municipal, y así hacer la réplica a este espacio del complejo, de biblioteca, a lo que es el plantel municipal, a lo que es el cementerio municipal, hacia la zona de lo que es la transferencia de desechos. Así que lo importante es que vamos a tener ya ese plan piloto inicial madre en nuestro Palacio Municipal y a partir de ahí extenderlo a los demás edificios municipales. También en el municipio están conscientes de que este es un gran reto, pues aparte del trabajo en el edificio principal, están con el programa de hogares sostenibles, donde 20 familias generaleñas también asumieron el reto de obtener la bandera azul. Aquí es un reto, un reto doble, es decir, precisamente la compañera y los compañeros que están involucrados en el tema de bandera azul municipal, también llevarán paralelamente este tema del programa de bandera azul de hogares sostenibles. Así que ese es un bonito doble reto que tenemos en este momento, y pues como municipalidad pues ya, yo creo que ya estamos tarde, cada día que pase y no tenemos más bandera azul, yo creo que estamos tarde y por eso los versos importantes que vamos a hacer para poder tener cuanto antes esta certificación tan importante y que bueno, ya ahí sirvamos ya de un modelo más real y con nuestra bandera para impulsar y a pesar de eso que ya lo estamos haciendo en nuestros hogares específicamente. El alcalde reconoce que si quieren seguir impulsando la protección del medio ambiente, el reciclaje y demás, tienen que empezar por casa, es decir, que la municipalidad sea un ejemplo.